Grupo de Oro Presenta Así como muestra gastronómica y eventos culturales en el Teatro del Pueblo con la participación de diferentes artistas Los Reyes es una parte y un motor económicamente hablando importante en el Estado El año pasado más o menos fueron una derrama económica que dejó la agricultura y la exportación más o menos de 500 millones de pesos perdón 500 mil millones de pesos que esto hace muy importante el desarrollo económico de la región Entonces yo creo que es algo que el propio gobierno dentro del Estado sabe de la importancia que tiene Cabe señalar que en esta población nunca se realizaba este tipo de actividades las cuales se llevan a cabo en los terrenos de la feria ubicados sobre el libramiento salida Uruapan a unos 2 kilómetros del centro de esta ciudad Con imágenes de Daniel Gómez Agencia Cuadratin Juega Gana Y diviértete A lo grande Casino Arenia Próximamente Epa 8 9 10 10